Lucas es totalmente fuera de este mundo. Lucas es el ser más egocentrista, narcisista, creído, vanidoso. Yo estoy destinado a cosas mucho más grandes, como Hollywood o algo así. Deberías conseguirme una serie, una película. Dramático, exagerado, es todo una tragedia. Es un niño chiquito, es inseguro. No me digas eso, que el que se pone celoso soy yo. Angélica tiene un sentido de la comedia que es puntual para este proyecto. No se me ocurre cómo habría sido con otra actriz, porque realmente llevamos esa química y entendemos perfectamente el sentido del humor del otro. Señor Lucas, soy yo. ¿Quién es yo? Vale, la pizza a la que se lo llevó de corbata sin querer es que quiero pedirle disculpas. Lucas es de esos personajes que todos hemos visto en la vida real que dijimos, alguna vez como esto no puede ser, este hombre no puede existir. Entonces, reúne todas esas cualidades que todos tratamos de alejarnos, de nunca, nunca llegar a tener. Lo siento. Quiero decir, felicitaciones. Bueno, y mi cuñada, mándale un beso por favor de mi parte. Natalia, le avisa por favor a la señora que venga. Ya me tengo que ir, tengo una cita con los chinos, así que debo partir. Creo que es un personaje que es más grande que la ficción. Sabes que todo es súper sobreactuado y entonces siempre mantener la energía arriba y tienes cosas tan absurdas, maravillosas, enriquecedoras, que hacer lo real es muy difícil a veces. Mantener esa línea de la realidad sobre lo absurdo y lo ridículo, pero ha sido una maravilla y una gran fortuna.